Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo unas nuevas ofertas de CVS, de hecho solo dos. Aunque utilicé Brain Checks o Cheque Lluvia en otros productos, estas son las ofertas que de realidad me interesaban. Yo había puesto en mi canal de YouTube, en comunidad, una foto de un cupón que decía compre dos productos de papel toalla o papel higiénico, llévese uno totalmente gratis. Y lo curioso del cupón es que decía $99 de descuento. Me daba muchísima curiosidad, aunque dentro de mí dije, nadie le va a descontar $99 por papeles higiénicos o papel toalla, pero decidí probarlo porque yo tenía uno en Checo, Cheque Lluvia, desde el 2016 para cuatro productos de Scott. Compré cuatro a $5.49 cada uno y le damos $5 en un extra care pack. Así que me fui armada hasta los dientes con ese Brain Check o Cheque Lluvia, con el cupón de la cajita roja, pero lastimosamente esta tienda tiene política, como todas las tiendas, de que las personas pueden llevar un máximo de dos papeles higiénicos o papel toalla, así que no había manera para mí de tomar cuatro, pero el cajero me hizo el favor de escanear dos primeramente y luego uno de ellos y era lo máximo que podía hacer por mí. Así que terminé sin el extra care pack, pero hice uso del cupón de compré dos, llévese uno gratis. Y esto es lo que sucedió. Son tres a este precio, $5.49. De nuevo es con un Brain Check o Cheque Lluvia, sería $16.47. El cupón de la cajita roja es compré dos, le llevamos uno gratis. Eso fue lo que se descontó. Así que terminé pagando $3.66 por cada papel toalla y ustedes saben que en estos tiempos de pandemia eso es oro. La segunda oferta que quería mostrarles, porque me pareció muy curioso, el día domingo cuando escaneé mi tarjeta, no me habían dado ese cupón. Ahora que volví a escanear mi tarjeta, me dieron un cupón de $5 en cualquier maquillaje de Revlon. Así que busqué, si ustedes encuentran uno de $9.99, es súper mejor la oferta. Yo hallé este producto para los ojos de $10.79. Utilicé ese cupón de la cajita roja de $5. También utilicé un cupón de $3 para Revlon, para productos de los ojos. Este cupón salió octubre 4, pagué $2.79, me regresaron $4. Y me parece que es un límite de seis veces que usted puede hacer esa oferta. Así que por favor chequeen su cajita roja a ver si tienen ese cupón. Es todo lo que tengo para CVS. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!